Bienvenidos este 15 de noviembre de 2022 al devocional Matutina 2022, nuestro maravilloso Dios. Gracias a cada uno de ustedes por su atención y apoyo, que Dios les sigue bendiciendo grandemente en su hogar y familia. El título de hoy es Interrupciones. Recorrí a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9.35 No conozco a nadie que disfrute de las interrupciones. Tampoco tengo que ir muy lejos para encontrar a alguien que se incomode cuando se le interrumpe, pues lo veo en el espejo cada mañana. Sin embargo, no encontraron las escrituras una sola instancia en la que el Señor Jesús se incomodara por las interrupciones. Un ejemplo lo encontramos en el capítulo 9 de Mateo. El Señor está hablando con los discípulos de Juan el Bautista cuando llega al jefe de la sinagoga. Su nombre es Jairo, según Marcos 5.22, para decirle que su hija estaba gravemente enferma. Esa fue la primera interrupción. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y lo siguió con sus discípulos. Mateo 9.19 Van camino a casa de Jairo cuando una mujer enferma de flujo de sangre se le acerca por detrás, toca el borde de su manto y queda sano. Versículo 20.22 Segunda interrupción En casa de Jairo, el Señor milagrosamente resucita a la niña muerta. Y cuando sale, dos ciegos lo siguen, mientras gritan, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Versículo 27. Tercera interrupción. El Señor los sana, y cuando sale de la casa donde ha realizado el milagro, le traen un endemoniado. Háblame de interrupciones. ¿Por qué el Señor nunca se quejó al ser interrumpido? Un relato que cuenta Henry Nowen nos ayuda a responder. Dice Nowen que él estaba de visita en la Universidad de Notre Dame, donde años antes él mismo había enseñado, cuando se encontró con un antiguo colega. Mientras caminaban por los predios del campus universitario, su amigo comentó, Henry, toda mi vida me estuve quejando porque mi trabajo estaba siendo constantemente interrumpido, hasta que descubrí que las interrupciones son mi trabajo. Ahí está la explicación. Al Señor no le importunaban las constantes interrupciones del necesitado, porque precisamente las interrupciones son parte de su misión salvadora. Una interrupción tras otra era la nota tónica de un día típico en la vida de Jesús, mientras recorría todas las ciudades y aldeas enseñando, predicando y sanando. Mateo 9.35. Y cuando finalizaba el día de interrupciones, había aldeas enteras donde no se oía un solo gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. El Camino a Cristo, capítulo 1, página 17. No sé qué preocupaciones te están quitando la paz ahora mismo, pero esto sé. No molestas al Salvador cuando acudes a Él en busca de ayuda. ¿Cómo podrías molestar a quien dio su vida por salvarte? Todo lo contrario, Él está anhelando quitar esa carga de tu corazón si tú se lo permites. Alabo tu nombre, bendito Jesús, porque eres un Salvador compasivo y porque no importa cuántas veces al día necesito de ti, siempre estás dispuesto a escucharme y ayudarme. Amén.